Cadena 30, la televisión más abierta que... El bloqueo que mantienen agricultores e indígenas yaquis desde hace 42 días en la carretera internacional México-Nogales ya provocó una notificación del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos. Advierte sobre las dificultades que provoca el cierre de la única carretera internacional que atraviesa ese estado fronterizo. Les pide que tomen previsiones si deciden viajar por esa vía. El anuncio se realizó a través de las oficinas del Servicio Exterior de la Unión Americana.